Bueno, estamos realmente recordando etapas muy buenas de este programa, que nos han divertido, que a ustedes los ha entusiasmado, que a nosotros nos ha dado mucha risa y mucho motivo de raje y de conversación. Y vamos a empezar con algo positivo para que después nos digan que este programa no aporta a la sociedad peruana. No, claro que no. No, en esta fecha, patrias, nosotros deberíamos ser declarados programa... ¿Cómo se dice? ¿Ah? No, no, no. Nosotros deberíamos ser, así como por las Naciones Unidas, declara algunas... Patrimonio Cultural de la Nación. Oye, ya 25 años en un programa divirtiendo a la gente todas las noches, yo creo que ya soy Patrimonio de la Nación. Y empezamos con... Feliz 27, por cierto, a todos. Seguramente que ya hoy día ya empezaron ya los que no se han ido de Lima, bueno, ya empezaron hoy día a celebrar. No importa, sigan brindando desde su casa salud por ustedes, por nosotros. Bueno, y con los de... Vamos a empezar con los chicos de Hablando Huevadas. Este año, sin duda alguna, ha sido un año para ellos muy productivo. Productivo y además exitoso. ¿Quién no los ve? Llenan su teatro y ahora emprendieron su primera gira europea. Desde el 21 de febrero al 12 de marzo estuvieron fuera en teatros de Londres, desde Dublín, Alemania, Milán, Barcelona, Madrid, y terminaron nada menos que en el Teatro Grand Rex de Buenos Aires, llenándolo de bote a bote. Eso, sin duda alguna, es un éxito que nosotros hemos reconocido y aplaudido, porque ellos, con su comedia criolla de la calle, con sus lisuras, con a veces con sus provocaciones y con sus polémicas, se han apropiado y adueñado del gusto de la gente. Y la gente los quiere, los aplaude, los ve, los sigue, paga sus entradas para ir al teatro a verlos. Y eso, contra eso, señoras y señores, uno no puede oponerse. El gusto de la gente, el aplauso de la gente, no es algo que se compre, es algo que se gana. Y ellos, sin duda alguna, este año se lo ganaron. Ivana Iturbe se casó con este futbolista, ¿cómo se llama? Beto da Silva, y parece haber encontrado la calma y la paz que tanto buscaba. Es madre de una pequeña, se trasladó a vivir a Trujillo, y ahí su vida transcurre tranquila, alejada además de la televisión, aunque no de los medios de redes sociales, porque ella sigue publicando cosas más relacionadas con su diario Acontecer, con el ser mamá, con el ser esposa, con la crianza de su niña. Ella nos abrió por primera vez, después de haberla empayado tanto, nos abrió por primera vez su casa y nos acercó a su vida más íntima, a su vida hogareña. Ahora Beto da Silva e Ivana nos mostraron cómo es su día a día con su pequeña Almudena, que es todo una bebé preciosa, linda. Y ahí está, nos abrieron las puertas de su casa los dos, una pareja joven que lucen muy enamorados, muy unidos, y que al parecer los dos han encontrado pues lo que estaban buscando, tal vez esa unión familiar que de alguna forma a Ivana tal vez le faltó en algunos días de su crecimiento mientras se convertía en la mujer que es ahora. Y ahora, por ejemplo, se está mudando a Arequipa porque Beto da Silva ha sido contratado por el Melgar, o sea, su vida en Trujillo ya la dejó ahí. Esto fue cuando ellos todavía estaban instalados ahí. Así que ella además en la nota nos dice que ella va a seguir a su esposo a donde el fútbol lo lleve. Y fiel a esas palabras, en estos días ella se está mudando para allá, encontrando nueva vivienda, llevándose seguramente nuevo nido para la niña y mudando todo lo que es el manejo de sus empresas y sus redes sociales para allá. Y ahora sí, vamos después de esta historia de amor que como se ha concretado, vamos a la historia de, digamos, la trampocería más famosa de lo que va del año. Y eso se descubrió el 21 de marzo de este año cuando las cámaras de mis investigadores, después de seguir pacientemente los datos que nos habían dado, los informes que habíamos recibido, lograron unas imágenes de Yosmeri junto al caballito Paolo Hurtado en el Cusco, donde él se encontraba residiendo porque está en un equipo de allá. Este Ampay fue uno de los más sonados de lo que va en estos primeros seis meses del 2023. Por cierto, ocasionó que la mujer de él decidiera separarse de él. Lo primero que hizo fue agarrar sus maletas y sus hijos e irse a los Estados Unidos. Solamente vino acá para conciliar con él. Pero que sepamos, hasta el momento, esa pareja no está junta. Hoy les contaremos el viajecito de dos días que se dio la extomba a Tierras Cusqueñas, lugar donde juega el caballito Hurtado. Todo empezó este último sábado en la tarde, cuando vimos llegar a la ciudad imperial al jugador de Cienciano. Mira cómo me he quedado contado. Él llega con su camión y afuera lo esperaba este auto plateado, junto al que al parecer sería su chupe. Y cerca de las dos y media de la tarde, ingresa a este edificio en la zona más nice de Cusco, lugar donde vive. Al ratito sale y hace unas cuantas compras, como si fuera todo un amo de casa. Pero adivinen quién llega horas después al aeropuerto de Cusco. Ay, bienvenida, Josu Mary. Ella llega vestida de negro, caleta no más, en buzo, sin mostrar tanto, sin tanto show, y con bolso en mano, chequea su celular para que se vaya en este carro plateado. Y llega como si fuera la señora a este edificio del caballito hurtado. Pero adivinen qué sucedió. No la vimos salir ni por error de este edificio. Nada. Ni la puntita de su nariz y asomón. Pero quien sí salió el día siguiente fue Paolo Hurtado. Entrenó y regresó a las horas. Pero de la ex tomba sexy, nada de nada. Ni en redes daba señales de vida. Ella se estaba haciendo a la muertita. No colgaba ni media foto de su viaje. Hasta que el lunes aparecieron ambos juntitos. Saliendo con un par de chupes de paseo. Con ustedes el tour del amor. Ellos se fueron primero a visitar el Cristo Blanco del Sacsayhuaman. Lo raro es que la chica Fit, o sea, Josu Mary, no bajaba del carro. Ay, le habrá chocado la altura. ¿Por qué no baja? El caballito se tomaba su mate pa'l frío y ella ni intenció desde bajar. Él le hablaba desde afuera. Ay, pero ¿qué sucede? ¿Por qué no baja? Ay, man, hasta parece que estuviera robando. Ya sal a ver el paisaje al menos. No soy ni mala ni santa. Y por lo que vemos, Paolo Hurtado parece preocupado. Se agarra el cuello. Mira a todos lados. ¡Ja, ja! Segurito nos andan buscando. Pero por la C, pelotero. Andamos disfrazados de cóndor. Observando a la presa. Se dieron cuenta. Ella anda chequeando a todos lados. Los chupes hacen lo mismo. Y parece que ven mucha gente. Y ella en una se echa. Mientras que el chupe número uno la tapa. Y Paolo Hurtado hace lo mismo. Pero congele la imagen, señor editor. ¿Qué están viendo? Estos ojos que se los ha de comer los gusanos. Esto sí no tiene perdón de Dios. Son un hombre casado. No lo voy a negar. La ilusión de este amor. Chequearon. ¿Qué fue, mano? Con Josmery, con anillo en mano. No este, si no tiene sangre en la cara. Pero sigamos que ella se animó a bajar. Viene encapuchada, bajó rapidito. Y sin levantar tanto polvo. Se fue a comprar su chullito. Pero no con su dineroski. Ja, sino con el dinero del jugador. Seca la billetera. No más causa. Hay que engreír a la Toledo. Poderoso, caballero. Es el buen dinero. Lo justo, lo justo. El caballo turtado pechando los gustitos de la ex-tomba. Para que cuando ella se suba al carro, él se vaya a un costado. Como diciendo, con ustedes no he venido, chuchuchu. Él se cree vivo de vivos. Pero no hay de otra. Sube nomás al carro que nos espera otro lugar turístico. Ellos llegaron al complejo arqueológico de Kenko. Una zona turística en Cusco. Y en una a uno de sus chupes le compra las entradas. Al final todos bajan. Pero fíjense bien en la siguiente escena. Ella se iba al baño y al rato el caballito también. Pero a la hora de cruzarse, ni se miraron. Este par actúa mejor que Ethel y Domínguez. No cabe duda que Josemary está bien entrenada. Pero vayamos al paseo. Miren cómo el jugador se la pega de guía turística. Y ella siempre atrás sonriéndole. A cada palabra que él dice, le agarra el hombro. Al rato aparece con su choclo con queso. Andaba con hambre. Hasta que se cansaron de caminar. Y se sientan en esta piedra. A ver el maravilloso paisaje. Cualquiera que los ve dice, ¡qué pareja tan tierna! Pero si supieran que no es la oficial. Ella siempre había enragia comiendo su choclo con queso y chupándose a los dedos. Así como comía su combinado en su barrio. Mientras que él parece no darle mucha bola. Anda más pendiente de su celular. Pero ya pues caballito, al menos un cariñito. Ahí va, ahí va. Y no, no la abraza. Cómo la ilusionas a Josemary. Así que mejor ella dijo, ¡ah, no, no, no! Yo lo voy a abrazar a él y ¡sas! Le hace la madre para que a la segunda termine con besito. ¡Quiero comer la boca! ¡Quiero comer la boca! ¡Ay, Dios mío! Que alguien esté al lado de la esposa de Paola Hurtado. Mamita, ya sabes que cuando el río suena es porque piedras trae. Y pensar que durante estos últimos meses la ex tomba. Subía fotos con alguien muy especial y detalles de amor. Siempre la intriga. Pero volvamos a esta telenovela. Que luego del piquito como dos tórtolos, ella se recuesta en su hombro. Y a los minutos... Luego de estar dos días al lado de Paola Hurtado. Un hombre casado que al parecer se olvidó de su familia por andar de chibuelo enamorado con la Toledo. Que ha hecho que este caballito esté desbocado. Ahí están las imágenes donde la Josmeri se hizo conocida por ser la clandestina de un jugador de fútbol casado que tenía a una esposa además embarazada. Fue todo un escándalo este descubrimiento de nuestro equipo que ocasionó la ruptura del matrimonio del caballito Hurtado. Lo que pasó, cualquiera diría que bueno, al irse la esposa a los Estados Unidos y al después volver y conciliar, dirían pues que tenía Josmeri el camino libre. Claro, después lo volvimos a empayar, pero a partir de ahí el caballito ya no quiso saber nada con Josmeri y intentó y ha intentado volver con su esposa. No sabemos ahora en qué situación estarán ellos. Por lo menos lo que sabemos es que siguen separados. Pero vayamos con una pareja que alguna vez estuvo casada. Ya los dos estuvieron casados. Ya Lucía de la Cruz con Luisito Caecho, el chamaco. Él se fue a vivir, muchos años menor que ella, se fue a vivir a España. Y cuando vino, lo primero que hizo fue visitar a Lucía, invitar a Lucía a su show. Pero acá nosotros tuvimos a Lucía y se enlazó con su ex esposo, el chamaco. Y la conversación fue realmente muy divertida. Porque además a Lucía no le entran balas. Y el chamaco pues se jacta de que todavía Lucía está... Él está en el corazoncito de Lucía. Bueno, la conversación fue una de las más divertidas que hemos tenido aquí en el set de Magali TV La Firme. Buenas noches, Lucía. Buenas noches. ¿Cómo estás? No, no. Buenas noches, Lucía. No. Buenas noches, cuculí, como me dices todos los días. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero después, después que llegaste, nunca más me llamaste. ¡Ah, está resentida! Mi amor, pero escúchame, no te... Mi amor, ahora entiendo todo. ¿Estás resentida entonces? ¿Por qué él no te llamó? Ahora entiendo todo. Luisito, ¿por qué tú crees que se ha resentido Lucía? Porque no la has ido a ver, no la has llamado y ya está promocionando un evento con ella. De repente es por eso. Mira, mira, no, yo no estoy promocionando ni un evento. Yo el día de domingo voy a hacer un evento porque es la bienvenida que me están dando en San Martín de Porra en la cuadra 36. Pero si ella quería ir o de repente quería invitarla para que baje, sería bacán. Pero si no puede porque ella tiene mucho trabajo, porque tiene mucho trabajo, yo lo entiendo, no pasa nada. ¿Quién te está haciendo el recibimiento? ¿Quién te está haciendo el recibimiento? Toda la gente de mi barrio, toda la gente de San Martín, la gente de Callao, toda la gente que va a ir. Sí, Lucía, si él te hace ahorita una invitación educada para que vayas a su evento, ¿irías? No voy a ir, no voy a ir. Lo intenté poner. No voy a ir. No hay problema, Lucía, si no quieres decir no hay problema. Muchos artistas van a ir, entonces no hay problema. Por FaceTime. Aunque me hubiera gustado ver la que es tu presencia. Pueden ir muchísimos artistas, pero menos Lucía de la Cruz. ¿Correcto? No, está bien, está bien. Él dice que te contrató para su restaurante. ¿Tú dices? ¿No te he pagado? ¿No te he pagado? Mira, Magali, yo de Europa, yo no estoy hablando de Europa. No, no te he pagado. Dime, solamente dime, ¿no te he pagado? Luisito. A ver, un ratito, un ratito. No, no te he pagado. ¿Por qué no he trabajado? Punto, se acabó. ¿No te he pagado? Oye, Luisito, Luisito. Luisito. Ya está. Yo no he trabajado contigo. Ahí está. Yo no he trabajado contigo. No hay problema, no hay problema. No, y es así. Yo no he trabajado contigo, Luisito. Nunca llegaste a la Caleta de Chamaco, nunca llegaste a la Caleta de Chamaco, no pasa nada. Lastimosamente, lastimosamente, me decepcionas, ¿sabes por qué me decepciona, Lucía? ¿Me decepcionas? Porque una persona tiene que ser agradecida. Mucho burú. Tiene que ser agradecida. Mucho burú, Luisito, qué pena. Qué pena, qué pena me da. Como yo siempre soy agradecido, ¿sabes qué? Yo siempre, yo siempre... Ya, ya, Luisito. Tú tienes que ser inteligente al hablar. Oye, calmémonos, porque Luisito, ya has perdido las formas, estabas en cuculí, mi amor. Yo te respeto mucho y de pronto has perdido los papeles. No, 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 yo estoy tranquilo, si no digo, uno tiene que ser agradecido, nada más. Ha perdido los papeles y todavía no los encuentra. Es diferente. Uno, uno, yo no puedo molestarme con Lucía porque Lucía es la persona que siempre va a querer toda mi vida. Yo tampoco, Luis. No me puedo molestar con la cuculí, ¿y qué se estaba haciendo hace un rato? Estaba ni una chori. No, nada, es una cosita del momento. Es parte del show, Magali, es parte del show. Tú sabes que es parte del show. Yo no soy parte de tu show. Oye, entiende algo, yo no soy parte de tu show, yo soy una señora que me merezco un respeto. Está bien, mi amor. ¿Me entiendes? Mi amor, te mereces un respeto. Entonces, esto no es parte de un show. Ya no estás hace cuatro años atrás que salías de tu programa o salíamos y hacíamos... Mi cuculí, mi cuculí. Escúchame, mi amor, nadie te ha faltado el respeto, mi amorcito lindo. Tranquila, mi amor, no te margen la vida. No te margen la vida. No te margen la vida. Oye, tú eres de lo un cínico profesional. Lo único que sí te digo es que me has arruinado dos novios de los cinco que tenía. Ahora bien. Ahora tengo uno a presentarte. Claro, pues ahora ya... Disculpa, Luisito, pero yo no estoy en busca de un hombre. Yo estoy en busca de un hombre. Lucía tiene el doble y lo escueleó a su regalado gusto. Lo troleó como quiso a Luisito Caicho, de verdad. Tuvo que darse por vencido, Luisito, al final. Porque con la tía Lucía es bien difícil ganarle en lo que se refiere a picardía y a conocimiento de la calle, de las vivencias que ella ha pasado. Así que estuvo bien divertida esa conexión. Con tanto que casi saca de quicio al chamaco, pero pudo controlarse a tiempo. Vámonos a un corte y luego volvemos. Y bueno, tuvimos... ¡Qué escándalo no habremos tenido este año! Siempre decimos que ya no podemos ver más de la farándula. Pero en estos seis meses, siempre un circunspecto y casi, casi imitador del estilo Jaime Bailey por el peinado, por el tonito de voz, Jaime Chincha está ahora en un canal vinculado a América Televisión. Pero eso no es noticia. La noticia fue que así como lo vemos, todo seriecito y todo, pues vino una periodista que lo acusó de engañar a su pareja con ella. Y además de haberla engañado, de haber abusado de su confianza, del enamoramiento que ella sentía por él. Esta relación tóxica que ella documentó debidamente con WhatsApp, con comunicaciones y con audios, pues causó un verdadero revuelo. Pero lo que no sabemos es si Jaime Chincha sigue aún con quien es su esposa, ¿no? Su segunda esposa, Denise Ledgar. No lo sabemos. Vayamos a una boda que congregó a toda la Yed Zed de varios países. Es que se casó Josefina, la hija de Álvaro Noz, sino de Gonzalo Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa. Y esta boda tuvo varias singularidades, porque justamente fue la primera vez después de la separación del escritor con Isabel Preisler, fue la primera vez que se le ve a Mario Vargas Llosa con Patricia Vargas Llosa, su exesposa. Juntos, todos, como una familia rodeado de sus tres hijos y de todos sus nietos. Esta boda, que además fueron varios días de celebración, desde que llegaron a almuerzo en la Huacapuyana con todos los invitados que llegaron desde México, de Panamá, de Argentina, de España y de otros lugares. Y luego les dieron una bienvenida muy peruana, hasta con caballos de paso, en una hacienda de Cieneguilla para finalmente casarse en la Basílica de San Pedro, en el centro de Lima, en una boda que, como dije, congregó la atención de todos los medios nacionales e internacionales. La familia se ha unido, nuevamente juntos todos. Así es. Juntos también con Patricia. También, también. La reunida con Mario nuevamente. Ya veníamos muy unidos todos, así que no sé por qué. Pero la familia, incluidos la señora Patricia Llosa y Mario Vargas Llosa, están muy unidos. Y motivos no le faltaban. La boda de su nieta Josefina, con la que han tirado la casa por la ventana, como si fuera la guerra del fin del mundo. Las celebraciones empezaron el jueves 2 de marzo, donde todos los invitados se juntaron en la Huaca Puglana, donde la novia no dejó de toñar. Sus abuelos estaban también por ahí, pero esta patronal continuó al día siguiente, a la hora del almuerzo, en Cineguilla, donde nuestra comida y los bailes típicos fueron los más elogiados, y donde Mario se animó a bailar un huayno, y se sentía como pez en el agua con el zapateo. El sábado por la tarde, en el centro de Lima, no era una conversación en la catedral, más bien una tertulia de las amigas de la novia. En la puerta de la Basílica de San Pedro, lugar elegido para darse el sí acepto, donde la people llegaba con sus mejores chachás, caminando, en auto y también en micro. Sí, en familia es Emiliano. ¿Cómo lo ha recibido Lima? Nos ha recibido fantástico, hemos comido maravilloso y nos han atendido muy bien todas las gentes. El mejor ceviche del mundo, muchas gracias. Venimos por Emiliano, somos de Guadalajara, Jalisco, y venimos muy emocionados, y aparte estamos felices de conocer este bello país. El novio se trajo a toda la familia, pero ¿quién es este héroe discreto que ha tenido el honor de unirse a la familia Vargas Llosa? Se trata de Emiliano Camarena, un ingeniero mexicano de muy buena posición económica. ¡Bravo! Es un día súper especial. Súper contento, muchas gracias. Muchas gracias. La familia se ha unido, nuevamente juntos todos. Así es. Junto también con Patricia. También, también. Les deseamos todos. Muchas gracias, don Mario. Muchas gracias. Quien quería robar cámaras era Alvarito. Sí, el hijo del escritor. Es recontra figureti. Felices de estar aquí juntos para un gran acontecimiento familiar. Felices de recibir a tantos invitados extranjeros, a tantos amigos mexicanos, y de enseñarles algo de lo maravilloso que tiene el Perú. Ya, ya, compadrito. Mejor que nos hable tu mami, que nos cuente la firme, porque todos queremos saber si hay reconciliación con don Mario. Felicidades por el matrimonio. Muchas gracias, muy amable. Reunida con Mario, nuevamente. Ya veníamos muy unidas todos, así que no sé por qué. Ahora, vamos a la novia, que estuvo toda la tarde en una casa cerca de la iglesia. Y no, no era la casa verde, sino la casa Goyeneche, de donde salió primero el novio y después toda su comitiva. Al final, lo hizo la novia del brazo de su papi, Gonzalo Vargas Llosa. Ella era una princesita, su vestido entallado, acompañado de un velo y cola larga. Iba de la mano de su padre. En la otra, llevaba el buquet y una rocaza en el dedo. Se abren las puertas de la Basílica de San Pedro y la novia entró. Después de una hora, el curita los declaró marido y mujer. A la salida de la iglesia, don Mario estuvo cerca de su esposa Patricia y juntos se fueron para la recepción. Quienes lo siguieron fueron los novios en una carcochita. Los primeros en llegar fueron Mario Vargas Llosa y Patricia. Él se subió a un carrito de golf, se sentó adelante y atrás lo hizo su ex esposa. Cuando llegaron, don Mario le ofreció la mano y Patricia lo tomó del brazo. Lo demás ya es historia conocida. Fue un tonazo. El mali se convirtió en un castillo. Y los esposos no son los únicos felices. Pues parece que Mario Vargas Llosa y su ex esposa Patricia también están comiendo perdices. Después de todos estos festejos y celebraciones, la fiesta fue en el Museo de Arte de Lima, en el Mali, donde vimos pues congregados a todos, pero estábamos todos más bien viendo que si se agarraban del brazo Mario y Patricia, si por ahí había, digamos, alguna suerte de complicidad entre ellos que denotara que habían retomado la relación. Porque todos los ojos estaban puestos en el escritor del Nobel por su reciente separación de Isabel Preissler, con quienes se sacaron los trapos sucios en toda la prensa rosa, que siempre criticó y detestó el famoso escritor peruano. Así que esta boda mantuvo a toda la familia unida y a partir de ella ninguno se ha vuelto a separar. Mario sigue viéndose junto a Patricia Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor, sigue siempre diciendo que las cosas van bien y que su madre siempre ha sido una de las personas que mantiene con los pies en la tierra a esta familia. De verdad, fueron tres días de celebraciones. Ahí el escritor bailó hasta Huaynito en esta hacienda de Lurín, de Cieneguilla, perdón, donde se le rindió un homenaje a los visitantes con, digamos, música peruana, comida peruana. Bueno, pero vamos a ir a un corte y vamos a venir con... Este año les he dicho que este año es un año que vamos a tener una categoría muy reñida. Normalmente tenemos tres candidatos por categoría. Esta vez tenemos más de tres candidatos en la categoría la incondicional del 2023. Y vamos a volver con la boda del Chorri. El Chorri se casó después de dos ampais rochosazos, se casó con la que era la madre de sus hijos. Volvemos. Bueno, el Chorri Palacio estuvo dos ampais en el 2022, uno en junio y otro en julio. Sin embargo, no pasó nada, él siguió viviendo con la madre de sus hijos y en enero de este año le pidió matrimonio y se casaron. A veces los hombres hacen eso, con tal de que les disculpen las mujeres, porque hay mujeres que mientras estén casadas, mientras no les falte nada, ellas siguen perdonando de todo. Se casaron en esta boda, este local donde nosotros tuvimos acceso a tener algunas tomas de ese matrimonio. Sin embargo, después de esto, después de que supuestamente él le prometió amor eterno a la madre de sus hijos, pues lo volvimos a ampallar en Pucalpa. Así que nada ha cambiado ahí. ¿Acepta usted como expresa a la señora Carla Quintana Rodríguez? Sí, sí, acepto. El Chorri Palacio se casó contra todos los pronósticos. Yo soy un cogerido, como es muy sincero, con el corazón. Pero como no podía ser de otra manera, la canción escogida por el novio fue El Aventurero de Yosimar. ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Y no va, Chel, pues, si el año pasado ampallamos a Robertito con dos mujeres que no eran su estrenada esposa. No hay duda que el ex pelotero se pasó de carejeve. Aunque parece que el Chorri está medio aguja, porque él mismo se encargó de llevar el pastel hasta el local de Sumatriqui. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Chorri, felicidades por el día más especial de tu vida. En el pasado quedaron esas canitas al aire, Chorri. Ya te perdonó tu esposa, Chorri, lo que hemos visto, lo que todo el Perú vio en algún momento. Pero ya que llegamos a este point de eventos, Residencia Arrieta. Chismeemos cuánto le habrá costado la gracia al ex diez de la selección. Nosotros brindamos paquetes completos. Bueno, hay paquetes básicos, paquetes full, ¿no? VIP también, donde se incluye absolutamente todo y también homenaje de primera, decoración de primera. Este fin de semana estuvo Yosimar, creo que fue la boda del Chorri Palacios. El tema del señor Roberto Palacios fue solo el alquiler del local y le brindamos el servicio básico de catering. El chorrillano salió tiza a tiza de su jato y junto a su suegro partieron para recibir a todos sus invitados. El chorrillo salió tiza a 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 tiza la ceremonia y no hay tiempo para arrepentirse. A mí también. Haber llegado hasta este día, después de... y haber pasado altas y bajas, creo que eso demuestra que el amor es más fuerte que cualquier cosa. Abráza nomás, manito, que la pobre ya te perdonó la adornada y por partida doble. Bueno, amor, en este año le muestra el amor que te tengo. ¡Vamos, negro! ¡Fuerza! 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 Sé que es un momento difícil, pero sin embargo Dios nos permite estar juntos. ¡Un aplauso por favor! ¡Qué mentiroso ese hombre! Este conche quedó sin palabras porque está recordando sus trampeadas o tanto floro le metiste para que te perdone que ahora ya no tienes qué decir. ¡Ja, ja! Pero lágrimas, esa sí, esa sí te sobran, chorri. lo mejor vamos al tono de la boda porque el ex gordito Yosimar estuvo cantando para toda su people. El rey de la salsa perucha le tenía al chorri como plato de fondo el himno de los tramposos. Bien, dicen que Dios los cría y ellos se juntan. ¡Ja, ja! Así terminó este día de matrimonio. El ex pelotero y su flaca se dieron el sí. ¡Ja, ja! Y seguro que para siempre porque Carla ha demostrado tener un amor a prueba de Ampais. ¡Ja, ja, ja, ja! Son terribles, ¿no? Claro, se pasaron. Mira cómo le están diciendo que le manda saludos a la Coletti, la doctora Coletti. De todas maneras saludos a mi doctora, por favor. Es mi doctora, claro. Le encargo de todos los retoquitos, de todo. Mira, bien maloso. Son avisos. Después me echan la culpa a mí que yo soy la única rajona. Pero ¿está bien o no? Digo yo. ¿Está bien o no? Claro. Está bien, claro. Oye, la doctora es buena doctora, creo. A mí me gusta cómo me viene trabajando todo lo que yo le pido. También. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que estoy encantando de saludos para ella. Feliz y contenta. Muy bien. Kay Candela sigue rompiéndola de vallenatos que ha hecho. Así que hoy en Cerca de las Fiestas Patrias ella nos viene a cantar y a hacer bailar. Así es. No olviden de seguir pidiéndole en todas las radios sus radios favoritas y sobre todo en Megamiss 96.7 de la FM. ¿Y este 28 de julio dónde vas a estar? 28, 29. Por todo Lima. Gracias a todas las personas que vienen contando con nuestro show, que nos vienen contratando. Gracias por la oportunidad que nos dan. No se olviden de entrar a mis redes sociales. Ahí está el único número de contratos con la persona llamada Juan Carlos Velás que es el único encargado. Ok. No hay manager esposo, manager novio. No, no, no. Digo, no más. Digo, digo. Vamos con Kei Candela y su mix de vallenatos.